La vida está complicada Yo no tengo nada, nada En la noche y la mañana Sigo esperando la llamada La vida está complicada Yo no tengo nada, nada En la noche y la mañana Sigo esperando la llamada Ahora las cosas están más difícil Mi freno y ni dinero, ni pasta, ni la sueltan La que no lo supieron, coger no lo supieron Nada y muchos perdieron su tiempo no saber se mover Ya no lo veo como antes, tú lo son, no está bien Más policía en las calles nos quieren someter Mi gente sin trabajo no tiene na' que perder Hay que tener aguante Piensan que les lloverá El dinero y el trabajo y si no haces na' Uno luchando a fuego y sin poner un pero Y sin saber lo que uno ganará We live in my ugly days Y fuera a play spray Y nadie va a ayudarte esta vez No queda efectivo No hay tiempo, trabajo ni amigos Todo lo que había se ha perdido La vida está complicada Yo no tengo nada, nada En la noche y la mañana Y sigo esperando una llamada La vida está complicada Ya no tengo nada, nada En la noche y la mañana Y sigo esperando una llamada Lo que uno va consiguiendo Todo me lo ha dado el tiempo Esperando mi momento Lo que busco es lo que tengo Cada día más yo aprendo De lo que voy obteniendo Poco a poco construyendo Si me giran respondiendo Eso que estamos viviendo Una vida llena de enfrentamiento No queremos que sigan el tiempo Que lo político se aplique en el cuento Que sigamos sobreviviendo El acuerdo floja pa' estar cayendo No lo justo por nuestro esfuerzo Contra viento y marea Seguiremos luchando La vida está complicada Yo no tengo nada, nada En la noche y la mañana Y sigo esperando una llamada La vida está complicada Yo no tengo nada, nada En la noche y la mañana Y sigo esperando una llamada La vida está complicada Gracias.